Los 5 mejores productos para el cuidado facial. Prueba la mascarilla Nancy. Me encanta el Baby Cool Lulal Lollipop. Es una muñeca única con ropa y accesorios exclusivos que combinan colores pasteles con estilo dulce. Viene con dos camisetas, un tutú, un chupete, un collar y pendientes que puedes combinar y jugar con ellos para crear nuevos estilos. Sus zapatos son súper lindos y me encanta cómo se ve con cualquier atuendo que le pongas. Es perfecta para las niñas que les encanta jugar con muñecas y crear sus propios looks con ropa y accesorios. Recomiendo 100% este juguete. Me encanta el set de ropita para muñecas Nancy, un look de lluvia. Este es un conjunto súper adorable que incluye botas, chubasquero y sombrero a juego en colores rosa y azul. Me gusta que es adecuado para niños y niñas desde los 3 años. Además, el material es de alta calidad y las piezas son fáciles de poner y quitar. Es la adición perfecta al guardarropa de cualquier muñeca fashionista. La marca famosa nunca defrauda y esta vez no fue la excepción. Lo recomiendo totalmente para cualquier niño o niña que ama jugar con sus muñecas. El armario. Me encanta el set de ropa para. Me encanta Nancy, un día haciendo mechas. Es un juguete. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.